Contra la desigualdad. Acción. Contra la discriminación. Acción. Contra la intolerancia. Acción. Contra el calentamiento global. Acción. Y contra el hambre. Porque sólo con la energía de todos se han ganado las grandes batallas de la historia. Y sólo con vuestro apoyo podremos vencer el hambre. Unidos. Por la acción contra el hambre.